Tanto gráfico... Corre, 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 corre... Corriendo, bueno... Ok... Hola... Este bicho raro... Que se yo lo... A la mierda de... Lo caí en la vida... No, no, no... Me está rompiendo la bola... Me está rompiendo la bola... No, cato, cato... Ponga el rayo... Ay, la concha... Lo es, me cagé de todo... Me cagé de todo... Ay, publica Argentina... Bueno, hola gente de Youtube... Una parte de... Me cagé de todo... No hay otra criación... No hay otra criación... No hay otra criación... No hay otra criación... Acá, corre, acá, corre... Abre la puerta... Abre la puerta... Abre la puerta... No me salve de pedo... Abre la puerta que te parió... Estoy encontrando mi mamá... Abre la puerta que te parió... ah para me dijo me dijo a la puta que te parió a la puta que te parió no 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 ahí traje los papeles no 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 te pones ahí me parece que me me pide a ah 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 creo que me voy a fijar más en la cámara de ah 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 ah